Hola, en este capítulo te voy a explicar cómo fue que pasamos de tener un tablero roto y quebradizo a tener un tablero que se ve y se siente como si fuera nuevo. También te explicaré cuál es la mejor técnica para tapizar si es que eres novato. Antes de empezar te invito a ver nuestro capítulo anterior, donde reparamos este tablero y lo dejamos listo para pintar o tapizar. Aquí te dejo una tarjeta para que vayas a verlo y después regreses a ver este video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es quitar todas las imperfecciones de este tablero, como por ejemplo hacer que estos orificios queden más circulares. Para ello vamos a ocupar una broca de devastación. En el capítulo anterior mencionamos que durante la colocación de la fibra de vidrio se produjeron burbujas de aire. Realmente no tiene caso repararlas ya que estos detalles nadie los verá. Pero si deseas repararlo solo debes perforar o lijar hasta alcanzar el plástico y luego rezanar con pasta de hoja latear o fibra de vidrio. Y si eres obsesivo compulsivo como nosotros, puedes colocarle pasta en toda la superficie y después lijar hasta dejarlo con un aspecto liso. Y ya que estamos aquí podemos pintarlo de color negro. Pero esta es una reparación innecesaria ya que nadie se fijará por debajo del tablero, al menos que lo desees vender. Aquí tenemos nuestro tablero listo para empezar a trabajar. En este punto tenemos dos opciones y cualquiera de los dos caminos que escojamos nos dejará un tablero de excelente calidad. Opción A Podemos colocarle primer y después pintar con pintura vinílica o texturizada. Esa sería la opción más fácil y la más común ya que es muy económica y no requiere de mucha habilidad de parte del reparador. Si esta es la opción que tú escogerías, este video ha terminado para ti. Ok, no. Nos gusta un poco el drama. Tenemos la opción B, que es el camino más complicado y requiere de cierta habilidad y conocimiento de parte del reparador que sería tapizarlo. Si crees que esto es fácil, quédate a ver este video y dinos en los comentarios si tú pintarías o tapizarías tu tablero. Debes saber que existen distintos tipos de tapiz con distintas texturas y el éxito de tu proyecto dependerá del material que escojas. Si escoges un tapiz económico, la estética de tu tablero se va a ver... barata. Para evitar que tus amigos hablen mal de ti, lo mejor es comprar un tapiz de calidad media. En este caso yo seleccioné un vinil grado automotriz con textura de piel, el cual es resistente al calor y lo puedes conseguir en cualquier tienda dedicada a la tapicería. Y lo mejor de todo es que no es tan caro como yo pensaba. Lo otro que debes considerar es qué tipo de pegamento debes utilizar. Para este proyecto nosotros utilizaremos el adhesivo de poliuretano de la marca Simon. Este pegamento es capaz de soportar temperaturas superiores a los 150 grados centígrados sin sufrir modificaciones. Y puede pegar sobre madera, metal, plástico, tela, etc. Ahora lo que debes saber es cómo funcionan cada uno de estos materiales. Si tu tapiz por alguna razón te lo vendieron arrugado, un consejo rápido y sencillo sería colocarlo al sol por unas cuantas horas. Esto hará que el vinil afloje y se planche por sí solo. Si eres observador te habrás dado cuenta que por la parte de atrás del tapiz se encuentran unas líneas que cruzan de extremo a extremo. Si yo jalara el punto A y el punto B a una temperatura ambiente, notarás que la tela puede estirar desde unos cuantos milímetros o centímetros. Todo dependerá del tramo que hayamos tomado. Pero si yo jalara del punto C y D la tela casi no estiraría. Este es un factor muy importante que debes tener en mente si deseas trabajar con este material a una temperatura de entre los 20 y 30 grados centígrados. Pero si calentamos la tela a una temperatura superior a los 40 grados centígrados, el material se vuelve muy elástico y lo puedes estirar en ambos sentidos. Esta cualidad te puede ayudar a quitar arrugas que se hayan producido por zonas complicadas. Algo que debes tener en cuenta es que no debes calentar este material por arriba de los 100 grados centígrados ya que lo puedes quemar. Con respecto al adhesivo de poliuretano es muy fácil trabajar con él, solo debes considerar algunas recomendaciones. Lo primero que debes saber es que este es un pegamento altamente inflamable. Por lo tanto lo debes almacenar en un lugar fresco y lejos de cualquier fuente de calor. Lo siguiente que debes saber es cómo se debe activar, para eso te daré tres ejemplos de cómo lo debes hacer. 1. Si tienes tiempo y paciencia puedes aplicarlo sobre la superficie que deseas adherir. Dejar secar unos cuantos minutos hasta que hayas notado que el pegamento haya secado o este haya cambiado a un color blanco. Esta coloración blanquecina significa que el pegamento está activado y listo para ser utilizado. Este procedimiento se puede acelerar utilizando el aditivo AL1BR57. 2. Puedes activarlo con fuego. Esta técnica sería la menos recomendable ya que no tendrías control sobre la temperatura y es muy probable que durante este procedimiento quemes el material. Pero si aún así deseas realizarlo, solo debes aplicar fuego hasta que el pegamento alcance el color blanquecino. 3. Calentar el pegamento con una pistola de aire caliente o si no tienes una, con una secadora de cabello hasta alcanzar una temperatura de más de 70 grados centígrados o hasta notar que el pegamento cambie de color. En conclusión, esta sería la técnica más adecuada para trabajar con este pegamento, ya que nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora vamos a la acción. Lo primero que hice fue cortar el tapiz a la medida de mi tablero, dejando unos cuantos centímetros en cada extremo. Una vez hecho esto, se debe centrar la tela. Como te habrás dado cuenta, estoy usando mis dedos como unidad de medida. Normalmente cuando yo hago alguna reparación me dejo llevar por el momento. No tengo un plan preestablecido. Pero gracias al poder de la edición, ustedes podrán ver mis estrategias mientras estoy trabajando. Para fines prácticos, he dibujado la figura del tablero sobre la tela para que ustedes puedan ver lo que hay debajo. Estas flechas que estoy dibujando indican para dónde la tela debe estirar. Y la línea roja me indica que en esta dirección la tela no la forzaré a estirar. Como parte de mi primera estrategia será identificar cuál es la zona más complicada de tapizar y después dividiré el tablero en dos áreas de trabajo. Yo escogí esta zona como la más difícil debido a que está hundida por debajo del nivel del tapiz. El plan consistirá en pegar con vinil el fondo y cuando hayamos terminado con esta zona, estiraremos la tela para quitar las arrugas. Si yo empezara por la parte más fácil, que sería esta zona que marqué con verde. Al llegar a esta zona difícil, el tapiz lo tendría que estirar hacia abajo. Y es muy probable que al hacer esto se produzcan bolsas de aire. Para hacer que el tapiz no se mueva, he colocado cuatro bolsas de jabón sobre el tablero. Y con un gis estoy marcando las zonas donde debe ir el pegamento. Ha llegado el momento de trabajar con el adhesivo de poliuretano. Recuerda que para activar este pegamento debes usar una pistola de aire caliente. Y si no tienes una, puedes ocupar una secadora de cabello. La pregunta obligada en este momento sería... ¿Cuánto tiempo debo esperar para unir las piezas después de haber activado el pegamento? El tiempo que puedes esperar con seguridad sería de 1 a 2 minutos aproximadamente. Aunque puedes empezar a unir de inmediato. Pero volviendo a nuestro proyecto. Con un trapo húmedo estoy haciendo un poco de presión para que la tela se adhiera mejor al tablero. Si has sido observador te habrás dado cuenta que sobre la línea roja se creó una intersección de dos líneas. Esto fue hecho a propósito con el único fin de poder tapizar la mitad de este orificio. Y una vez terminado procederíamos a tapizar la otra mitad del círculo. Con ayuda de mis dedos y una pinza estoy haciendo un poco de presión para que el tapiz tome la forma del arco. Y hasta aquí hemos tapizado el fondo del tablero. Ahora de lo que nos debemos preocupar son de las arrugas que esto ocasionó. Para quitar las arrugas es más fácil de lo que parece. Lo que debemos hacer es jalar el vinil en esas tres direcciones. La lógica nos llevaría a pensar que debemos empezar a trabajar en esta zona. Pero al hacer eso sería un grave error ya que crearíamos bolsas de aire en esas otras áreas. Lo más conveniente sería empezar a trabajar en esta superficie. Cabe mencionar que si tú unirás las piezas y enseguida intentaras despegarlas. Estas se desprenderían fácilmente. Pero si esperas 10 minutos las piezas si se podrían despegar pero sería muy complicado. La resistencia de este pegamento aumenta de forma exponencial con respecto al tiempo. Y alcanza su máxima fuerza en aproximadamente 48 horas. Ahora haremos exactamente lo mismo en la parte superior del tablero. Con la única diferencia de que esta vez jalaremos el tapiz en esta otra dirección. He colocado un pedazo de cartón abajo del tablero. No porque el pegamento se esté escurriendo. Sino porque la pistola de calor está derritiendo la protección plástica de la mesa de trabajo. Ahora trabajaremos en esta zona. Lo interesante de esta sección es que será la primera vez que jalaremos en este sentido. Hemos terminado por fin el área difícil. En el área que hemos denominado como fácil el tapiz lo jalaremos en este sentido. Si has seguido este video hasta este punto te habrás dado cuenta que tapizar no es nada complicado. Solo es cuestión de tener técnica, estrategia y tener buenos materiales. Con respecto al adhesivo. Si por alguna situación no encontraras de poliuretano lo puedes sustituir por pegamento de PVC. Solo debes asegurarte que se active por calor. Aquí te dejo una imagen del pegamento PVC que puedes usar como sustituto. Estos pegamentos los puedes comprar en tiendas especializadas en la reparación de calzado. Aquí en México a estas tiendas les llamamos peleterías. Te debo advertir que existen otros tipos de adhesivos de poliuretano que se activan por humedad o por exposición al aire. No te recomendaría utilizar ese tipo de pegamentos para tapizar. Ya que estos al activarse se esponjarían o se hincharían y te dejarían un trabajo horrible. Espero que con esta información te haya aclarado las dudas que pudieras tener con respecto al pegamento. Ahora volviendo a nuestro proyecto. Estas bolitas de pegamento que se ven por debajo del tapiz con el tiempo se irán atenuando. Y apuesto que antes que termine este video ya casi no se notarán. Voy a hacer una prueba extrema. Esperaré 48 horas para que el pegamento endurezca. Y después colocaré el tablero al sol durante 10 horas. Si el tapiz no se deforma durante este tiempo. Sabremos que el camino que hemos estado tomando hasta este momento sería el correcto. Ha pasado un día después desde que colocamos el tablero al sol y los resultados son los esperados. El tapiz no se deformó, se mantuvo intacto y esa es una buena señal para nosotros. Ahora lo que continúa sería cortar el exceso de tela y detallar el tablero para que se vea estético. Para estos orificios curvos hay que cortar el tapiz en varias secciones. Entre más pestañas tengamos el tapiz tomará la forma del orificio que estamos trabajando. Para pegar estas pestañas y los bordes no tiene gran ciencia. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en todo este video. En esta sección del tablero existen unos dientes de plástico. Para lograr que la tela tome la forma de estos dientes debemos calentar el tapiz a una temperatura donde la tela se vuelva elástica y fácil de moldear sin dañarla. Durante esta acción se pueden generar arrugas así que te recomiendo empezar a trabajar primero por los bordes centímetro a centímetro en dirección hacia adentro. Para tapizar esta canaleta lo primero que hice fue colocar el pegamento y con una batelenguas introduje y acomodé el tapiz. Por último tapicé el exterior. Estos son los resultados, para mí siento que quedó perfecto. Por fin hemos terminado el tablero, ahora procederemos a colocar las rejillas de las bocinas. Realmente esto no tiene gran ciencia, solo hay que marcar, perforar y atornillar. Para que esta rejilla tome la silueta curva utilicé una broca de devastación y con un giz marqué la zona que deseaba limar hasta que logré la forma deseada. Para realizar esta pieza invertí un día completo pero creo al final de cuentas valió la pena. Para difuminar estas manchas de pegamento utilizaremos pintura vinílica color negro. Para cubrir el orificio de la ventilación he conseguido una rejilla metálica de bafle que encontré en un taller de reparación de bocinas. Aunque parezca que es liviana y frágil la verdad es que es más pesada de lo que parece. Para que tenga un aspecto a nuevo la he pintado de color negro. Por fin y después de mucho tiempo hemos terminado este proyecto. No sé ustedes pero yo prefiero tener este tablero a tener el tablero roto y feo que tenía al inicio de este video. Antes que termine este video te quiero invitar a que te suscribas a este canal. Actives la campanita y nos des me gusta en este video. Nos gusta hablar sobre herramientas, máquinas y reparaciones. Así que sin más que decir nos vemos pronto. ¡Saludos! ¿Cómo instalar el tablero de una Voyager de forma fácil? Lo primero que hice fue limpiar todo el polvo que encontré cuando retiré el tablero. Este es un nuble protector del tablero. Su función es evitar y amortiguar las vibraciones. En este momento es difícil colocarlo debido a que el grosor del tablero ha cambiado. Para evitar que se mueva he colocado pegamento automotriz dentro de la canaleta. Para introducirlo dentro de la camioneta no tiene gran ciencia. Solo hay que colocarlo en la posición correcta. Después de realizar las conexiones eléctricas se deben colocar los postes. Y con un poco de fuerza hacer que las rapas entren en la posición correcta. Y listo, hemos terminado de instalar el tablero. Es increíble como se ven las cosas después de haberlas reparado. Si quieres ver más videos de nuestro canal, haz clic en los siguientes videos. Queremos formar la comunidad más grande de internet de reparadores. Suscríbete.